Mediante labores de registro y control en el barrio San Martín de Valledupar se realizó un procedimiento de captura por orden judicial de Jesús Lascano Pérez de 41 años, quien es solicitado mediante orden de captura por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar por el delito de acto sexual violento agravado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es trasladado hasta las instalaciones de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la Fiscalía. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69